¡Si! Os habéis dado el sinistro ¡Sойuda! ¡Otra vez estás aquí! ¡El drinking rules! ¿Que tal? ¡Soy la okupa del drinking rules! Está ok, ¿sabes оз? ¿La okupa del drinking rules? Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Si todo bien! ¡Si todo bien! ¡Si todo bien! Vamos a hacer el chupito mar negro, eso es, y lleva vodka negro, que es lo que le da realmente el nombre a este chupito, tequila y un poquito de lima. Y luego lo vamos a tomar con sal y lima. Eso ya es lógico, cuando lo tomamos el tequila, pues bueno, es una especie de... Lo hacemos a nuestra manera, eso es, lo modificamos un poquito y eso. Así que venga, vamos a empezar. Adelante. Bueno, vamos a empezar como siempre, hielos. Abre la gordura, primero. Muy bien, ojo hondo, como se dice aquí. Vamos a echar hielos, un par de ellos, básicamente para que esté fresquito. He hecho mucho rico. Vale, eso por un lado. Y luego, vamos a echar tres de vodka negro, tres onzas, que vamos a poner por el medidor. Sí, porque éste viene con el filtro, entonces no es picador. Epa, me ha caído. Dos. Tres. 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 A ver. A ver. Ahí está. Vale, eso por un lado. Dos de tequila. Dos de tequila. Tú me dices que tú te controlas. Sí. Vale, levanta. Sí. No, sí, sí. Te las tengo ya contadas. Me está bien. Sí, sí. Y una de lima. Y una de lima. Eso. Perfecto. Lo más divertido. No. Te toca a ti. La última vez lo hice yo. Te toca a ti. Venga, dale. A ver, yo te canto. Ritmo, venga. Quiero quedar yo. Sí. Te toca a ti. La última vez lo hice yo. Ya está. Listo. ¿Cómo pasa falta marearlo? Ahora lo difícil va a ser, a ver. Venga, una. Dos. Dos de tequila. Ahí. ¡Oh, segundo! Bueno, tenemos dos chupitos, pero vamos a probarlo tu y yo. Dos. Vale. Tenemos dos chupitos. Vamos a probarlo tu y yo. Vale. 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 Vamos a probarlo. O sea, menos porque no es más grande. No… ¡Me he hecho esto! Ve, ahí. Bueno. Y ahora… A probarlo. El limón. Hay que cortarlo, cortamos el limón y volvemos, ¿vale? Y bueno, en ello estamos. No es que llevar aquí, para que valga. Esta es un poquito más bonito. Hay igual, es para darle un mordiesquito, ¿no? Que se nota la piedad del limón y… Sí, 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 sí. Póngame la sal y montate los clásicos, con los cuales se toma un chupito de tequila, echa un poco. Ojo, ojo que llevas, lo primero que tienes es humedecerlo, y sale así, se chupa y se echa la sal. Eso no lo sabía yo. Pues sí, así es de... Y bueno, sí, eso es. Se toma el chupito de primera sal, ¿vale? Una, dos y tres. Y te ponen el ribor. Eso es. Estaba un poco fuerte. Fuerte pero bueno, hombre, tequila fuerte. Pero con esto se pasa. Así que eso. ¿Qué no te le das? Yo le voy a dar un chup. ¿Quién le da un chup? O sea, porque era bastante fuerte. Bueno, estaba fuerte. ¿Te has sentado fuerte? Estaba fuerte, estaba fuerte. Sí, sí, sí. A mí me da un poco más suave. Porque yo, a ver, tengo un poco más de costuna. A ver, el chupito que es un poco más fuerte. Tendremos más... Soy noto el alcohol, pero esto como tiene... El vodka negro que es un poco más suave, tiene 20 grados. Lo suaviza más y no más salida. Pero así todo... Sí. Luego ya verás, soy de estómago. Sí, sí, vamos. Pero encima con el calor que estás aquí grabando y el alcohol y todo... Sí, sí. Fea, fea, eh. Sí, sí. Así que nada, vamos a acabar ya. Si os ha gustado el vídeo, dadme a like. Favoritos. Suscribíos. Aquí abajo en la caja rosa que puedes suscribirte. Pues es. Y compartir y comentar en el vídeo si os ha gustado, si queréis que hagáis más vídeos de este tipo. Ya pues es. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Fall sign. Fall sign. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Do be like. Dxt από el vídeo to Javi rosa.